Lo que acabas de escuchar son las terribles memorias de un sobreviviente de la masacre de Nankin. La campaña de exterminio emprendida por Japón en el este de China. El desprecio de los soldados nipones por ese pueblo quedó evidenciado en fusillamientos, torturas e incluso un mórbido concurso entre dos uniformados que compitieron por matar la mayor cantidad de ciudadanos utilizando espada samurai. Sus nombres eran Tsuyoshi Noda y Toyaki Mukai y muy pronto se transformaron en un símbolo de la falta de escrúpulos del imperio japonés. El mito de los dos soldados que acribillaron a más de 100 personas es uno de los capítulos más oscuros de la historia del archipiélago. Y hoy vamos a relatarte todos sus morbosos detalles. Retrocedamos 90 años en el tiempo para ser testigos del horror. Todos los conflictos tienen sus leyendas negras, historias que muestran la cara más salvaje y brutal de un ejército. En el caso de la invasión de Japón a China, conocida como Segunda Guerra Sino-Japonesa, eso se refleja en la masacre de Nankin, una serie de crímenes efectuados entre finales de 1937 y principios de 1938 por parte de las tropas del imperio contra la población de la entonces capital de la República China. Luego de capturar Shanghái en octubre de 1937, los soldados del archipiélago se trasladaron hacia el norte, conquistando Nankin en la batalla del 13 de diciembre de 1937. El gobierno local, encabezado por Chiang Kai-shek y los comandantes de la Fuerza Nacionalista, abandonaron la zona antes de la entrada del ejército del Japón, dejando atrás a miles de soldados atrapados en una ciudad prácticamente sitiada. Eran presas fáciles para un enemigo sediento de sangre. La masacre ocurrió durante un periodo de aproximadamente seis semanas posteriores a la ocupación, y los relatos de aquellos crímenes llegan hasta el presente como ecos de una de las épocas más salvajes. Entre las múltiples barbarias reportadas durante esa campaña de aniquilación, una de las más increíbles, involucró a dos oficiales japoneses que apostaron quién mataba primero a 100 personas, utilizando espada samurái como arma principal. Lo asombroso es que se conoce ese desafío, gracias a un infame artículo periodístico. En diciembre de 1937, el diario Tokio Nichinichi Shinbun informó en un tono patriótico la apuesta entre los dos oficiales que habían decidido competir por ver quién asesinaba a más soldados enemigos, empleando métodos tradicionales. Se trataba de los tenientes Tsuyoshi Noda y Toyaki Mukai, de la 76ª División del Ejército de Japón. Pronto sus nombres fueron muy populares en el archipiélago, siendo vistos por la población nipona como una suerte de héroes que habían viajado a China para dominar a la nación enemiga e impartir la muy necesaria justicia. Si nos atenemos a lo que relatan los artículos del periódico, en los días sucesivos a la ocupación, tanto Mukai como Noda no solo llegaron a la cantidad de muertes pautadas, sino que las superaron. Sin haber podido determinar quién lo logró antes, por haber quedado separados durante el conflicto, los hombres se plantearon seguir hasta los 150 fallecimientos. Resulta repugnante pensar que se referían a víctimas humanas como si se tratara de presas de cacería cuyas vidas no tienen ningún valor. Antes de continuar, ahondemos un poco en la importancia de esos medios de comunicación para este relato. El Tokyo Nichini Chishinbun era un diario fundado en la capital nipona en 1872 por el escritor y empresario Jono Saigiku, en sociedad con el ilustrador Utagawa Yoshiku. Se lo consideraba un medio oficialista, que en 1912 se fusionó con el Osaka Mainichi Shinbun para formar un nuevo diario, aunque siguieron publicando cada uno de forma independiente hasta 1943. En diciembre de 1937, dos de sus periodistas, Asami Katsu y Suzuki Jiro, escribieron cuatro reportajes sobre el demencial concurso que enfrentaba a Noda y Mukai. El impactante título fue «Increíble récord por dec***ar a 100 personas» e informaba de la sana rivalidad que ambos subtenientes mantenían por obtener el mayor número de cabezas. Para hacer más interesante el duelo, esos botines humanos debían obtenerse a golpe de katana. El Tokyo Nichini Chishinbun se encargó de actualizar las cifras que acumulaban, manteniendo entretenida a la población. Los propios protagonistas eran entrevistados regularmente para que lo contasen todo en primera persona y valorasen sus posibilidades de ganar, siempre de forma distendida. Como te adelantamos, uno de los artículos reportó que al empatar subieron la apuesta a 150. A continuación leeremos un extracto de aquellas infames publicaciones que hacían reír al público japonés. En la agitada batalla por capturar el premio, llegaron a un récord de 16 y 15 muertes en una jornada. Al décimo día, ambos subtenientes debatieron en un tono coloquial espada en mano. Noda dijo, oye, tengo 105, ¿y tú? Ante lo que Mukai respondió, tengo 106. Ambos tenientes rieron. Al final no importaba quién alcanzó primero las 100 personas decapitadas. Entonces elevaron el desafío. ¿Qué tal si intentaban matar 150 hombres? De repente llegaron a un acuerdo y la matanza se reanudó en la onceava jornada de invasión a Nankin. Lo más espeluznante es que el periódico narraba las hazañas de los criminales de guerra como si se tratase de una contienda entre deportistas excepcionales. La presunta apuesta entre los oficiales se transformó entonces en un artilugio de propaganda que tenía varios objetivos en simultáneo. Por una parte, afirmar la superioridad del guerrero japonés, evidenciando que dos simples sujetos podrían acabar con cientos de hombres chinos, como si estuvieran aplastando moscas con sus manos. Esto también sirvió para agudizar el desprecio hacia las naciones que rodeaban el archipiélago. Debes tener en cuenta que había un fuerte componente racista en las acciones del ejército nipón. Ellos creían que el resto de los pueblos asiáticos eran inferiores y que debían sucumbir ante el control japonés para poder crecer en el futuro. En ese sentido, su visión del mundo no era muy diferente a la de sus socios del Tercer Reich. Por último, había un juego con el pasado que buscaba amedrentar al soldado moderno con los legendarios samuráis de antaño, reviviendo las glorias mitológicas y los códigos de honor como el bullido. Claro está, no había nada de honroso en la masacre de civiles inocentes e indefensos por parte de una fuerza invasora. Aunque la competición fue presentada por la prensa nipona como una exaltación de valor de los samuráis modernos, lo cierto es que ambos soldados no completaron sus casilleros mediante la demostración de valor en luchas individuales, sino acabando por decapitación con la vida de prisioneros, en gran parte civiles. Esto es tal vez lo más vergonzoso en toda la historia de Mukai y Noda. Como escuchamos previamente, ellos no eliminaron cientos de enemigos en combate, blandiendo las katanas en el frente de batalla. En realidad, se convirtieron en verdugos de personas rendidas y totalmente entregadas a un destino oscuro. Además del asesinato de familias enteras, el abuso sexual de madres e hijas también era moneda corriente durante la invasión nipona. Escuchemos los testimonios de una mujer que vivió en carne propia la furia de hombres como Mukai y Noda durante su paso por Nankin. Puede que te resulte extraño el uso de espadas para cometer esas atrocidades, pero lo cierto es que en aquellos tiempos no eran un objeto extravagante. Los rifles y plataformas de fuego se complementaban con elementos punzocortantes, una vieja tradición asiática que se mantiene hasta el presente. Es por eso que las espadas eran algo normal entre los oficiales del ejército en esa época. De hecho, durante el mismo año en el que tuvo lugar la infame apuesta, el ejército se dotó de un nuevo modelo de Guntó, una espada funcional inspirada en el estilo de las katanas tradicionales. Era la Guntó tipo 94, un diseño espectacular que buscaba revivir el sentimiento patriótico tanto en los uniformados como en la sociedad civil. En definitiva, era un símbolo de tradición y poder que remitía al pasado de Japón. Presumiblemente fueron las armas que portaban Toshiki Mukai y Tuyoshi Noda para su particular y despiadada apuesta. Antes de continuar, le hacemos un agradecimiento especial a nuestro patrocinador de este video, Vexora Bet, el destino más seguro y de confianza para juegos de casino online, donde recibirás una bonificación del 100% en tu primer depósito, para que dupliques tus posibilidades de ganar mientras te diviertes con la amplia gama de juegos disponibles. Además, tendrás todas las facilidades para depositar y retirar tus ganancias en tiempo real. Accede a todos los beneficios y recompensas con el enlace en la descripción y los comentarios. Ahora sí, continuemos con el video. Muchos historiadores afirman que los reportes de la prensa japonesa exageraron al máximo la verdadera historia de lo acontecido en Nankin y que los oficiales solo mataron a unas pocas personas con sus propias manos. Según esta teoría, Mukai y Noda fueron solo títeres de la propaganda japonesa para acrecentar el mito de su superioridad como guerreros. Si bien cometieron atroces crímenes, lejos están de haber logrado las increíbles cifras reportadas. El problema con esta teoría es que no hay pruebas que apunten a la presunta inocencia de estos hombres. Lo que sabemos es que brindaron testimonio con periodistas afirmando haber realizado torturas salvajes y ejecuciones masivas en las que cayeron muertos niños, adultos y ancianos por igual. Además, la evidencia histórica sobre los ataques a civiles en Nankin demuestra que se dieron declaraciones y que el uso de espadas para masacrar masivamente a las poblaciones fue algo real. Más adelante profundizaremos en este aspecto del relato, pero ahora regresemos a los horripilantes acontecimientos. Se suele fechar la masacre de Nankin entre diciembre de 1937 y febrero de 1938, época en la cual los reportes de asesinatos constantes mermaron, ya que la atención del ejército japonés se desvió hacia otros frentes de conflicto. Los crímenes cometidos durante este episodio incluyeron el hurto, la violación masiva de mujeres y la matanza de civiles y prisioneros de guerra por hombres como Noda y Mukai. Si bien es difícil establecer cifras concretas debido a la naturaleza de los ataques, se estima que fueron asesinados más de 300.000 chinos. En diciembre de 2007, se dio un nuevo revés a la incógnita sobre la cantidad de fallecimientos en la masacre de Nankin. Documentos del ejército de Estados Unidos que hasta entonces habían sido un secreto de estado, consideraron el número total de muertos en medio millón, teniendo en cuenta lo que pasó alrededor de la ciudad antes de su captura. Lo cierto es que Japón arrasó por completo con la región, pero sus tropas volvieron a casa como héroes. A continuación, escucharemos las palabras del periodista Jingoro Takaiji. En un discurso a su regreso de su servicio en Nankin, el propio Noda trató de bajar los humos a su leyenda negra. En realidad, apenas maté a cuatro o cinco personas de esa manera. En una ocasión capturamos una trinchera enemiga y les gritamos que vinieran. Los soldados chinos eran tan estúpidos que vinieron todos en tropel. Los pusimos en fila y los pitamos uno detrás de otro. Me han elogiado por haber matado a 100 personas, pero la mayor parte fue de esta forma. Es cierto que tuvimos esta competición, pero después me han preguntado mucho si mereció la pena. Y mi respuesta es no. Aún desde su perspectiva retorcida, había una diferencia entre asesinar personas inocentes y matar soldados enemigos en una ejecución militar, incluso si esta era totalmente arbitraria y promovida para divertir a la tropa invasora. Mukai y Noda se convirtieron en una especie de leyenda en Japón, pero sus hazañas no tardaron en ser vistas como una infamia por todo el occidente. Los sádicos oficiales no esperaban que la Segunda Guerra Mundial culminase en una derrota del eje, pero afortunadamente así fue. En 1947, ambos soldados fueron detenidos por el personal de los Estados Unidos para ser enviados a la prisión de Sugamo ubicada en Tokio, Japón. Y mientras la guerra se había terminado en el Pacífico, los americanos decidieron traer justicia para el gran cantidad de la muerte y terror que se había causado por los japoneses. Con esto, establecieron el Tribunal Internacional de Militario para el Far East, que funcionó como los experimentos de Nuremberg, llevando escuelas de criminales de guerra a la justicia. Luego de algunas semanas de debate sobre cómo tratar con ese tipo de reos, se decidió que lo más apropiado era extraditarlos a China para ser enjuiciados como parte de las investigaciones por las masacres en Nankin. Allí, Mukai y Noda estuvieron en compañía de otros militares que llevaron a cabo atrocidades semejantes, como Gunkichi Tanaka, un capitán de las tropas niponas, acusado y condenado por matar a más de 300 prisioneros de guerra chinos, empleando espadas, cuchillos y armas de fuego. Con tanto registro de sus acciones, no fue difícil probar que los soldados japoneses habían ejecutado de forma sumarial a cientos de personas en la región de Nankin. Aquellos periódicos que en 1937 narraron sus acciones como hechos heroicos, sirvieron de prueba para sostener las graves acusaciones del gobierno chino. La defensa de los nipones no tuvo oportunidad, no había argumento posible para justificar tal odio y desprecio por la vida ajena. La única explicación era la falta de humanidad que el imperio generó en las mentes de sus tropas, enseñándoles que el resto de las naciones asiáticas eran inferiores en todo sentido a Japón. Después de escuchar evidencia de la prueba, los miembros descubrieron culpables de las atrocidades cometidas durante la batalla de Nankin, y también el masacre, y fue sentenciado a muerte. Así fue como Noda, Mukai y el antes mencionado Tanaka, fueron sentenciados a la única pena acorde a sus faltas. La ejecución. El 28 de enero de 1948, los reos fueron transportados a un lugar no revelado en las montañas del distrito de Yuhatay. Allí se los colocó en fila y fueron acribillados por un pelotón de fusilamiento. Mukai y Noda tenían 35 años, mientras que Tanaka acababa de cumplir 42. Ese fue el final de sus atroces carreras militares. Al día de hoy no queda claro si la apuesta fue real o si realmente lograron ese macabro récord. Lo que sí es evidente es que su racismo y falta de humanidad les costó su propia vida. Pese a los increíbles detalles que te contamos a lo largo de este video, dentro de la sociedad japonesa esta competencia pasó al oscurantismo durante décadas. Recién en 1967, el profesor de historia Tomio Hora se encargó de estudiar el hecho para publicar un documento de más de 100 páginas relatando todo lo acontecido en Nankin, haciendo foco en los crímenes de Mukai y Noda. Sin embargo, la prensa no le prestó demasiada atención al estudio, ya que la política nacional buscaba dejar atrás las aberraciones cometidas por la fuerza imperial, pasando a una nueva página sin dar cuenta del pasado oscuro que había acontecido hacía pocos años. Pero la sangre solo se puede tapar por un tiempo. En 1971, el escritor Katsuchi Honda utilizó los documentos de Tomio Hora para publicar su propio trabajo respecto a la apuesta salvaje de los oficiales en Nankin. Un detalle clave es que también apeló a testimonios y recuerdos de las víctimas, entrevistándose con decenas de sobrevivientes chinos que narraron en primera persona aquella pesadilla. En Japón, esos artículos despertaron fuertes debates que continúan hasta el presente. Lo más indignante es que muchos sectores conservadores afirman que la masacre de Nankin y, por consecuencia, los asesinatos de Mukai y Noda jamás ocurrieron. Que todo fue parte de la propaganda aliada en contra del imperio nipón. Claro, la evidencia en contra de esta teoría es abrumadora. Es difícil argumentar contra miles de cadáveres con señales de tortura, mutilación y decapitación. Respecto a la veracidad de los relatos sobre la apuesta de Mukai y Noda, el consenso es que, si bien la prensa oficialista exageró la situación con fines propagandísticos, ambos oficiales incurrieron en brutalidades contra gente inocente. Pese al halo de duda que algunos japoneses pretenden colocar sobre estos hechos, la descripción de los asesinatos realizados por Noda coincide con lo que más tarde han declarado otros oficiales que participaron en el conflicto. La polémica respecto a las acciones de estos hombres no se quedó en el ámbito de lo militar, sino que también entraron en juego las opiniones de sus descendientes. En 2003, los familiares de los asesinos trataron de llevar a cabo una demanda por difamación contra periódicos, autores y publicaciones que relataban el horror de Nankin. No solo eso, sino que buscaban una compensación millonaria por mancillar el honor de sus antepasados. En una decisión histórica publicada en 2005 y reafirmada en 2006, la Corte Distrital de Tokio dio de baja a esas demandas y aclaró que, más allá de los detalles particulares sobre cantidad de víctimas, hay información suficiente para afirmar que Mukai y Noda realizaron actos inhumanos. De hecho, la evidencia es tan abundante que una de las espadas usadas en la masacre aún se conserva en el Museo de las Fuerzas Armadas de China en Taipei, Taiwán. Es un triste recordatorio de los crímenes efectuados por el archipiélago durante su etapa como fuerza imperial implacable que avanzó sobre el territorio continental. Además, se asentó que cualquier discusión o análisis sobre conductas inapropiadas en épocas de guerra son algo necesario y no constituyen una injuria contra gente que está muerta hace décadas. En definitiva, que nunca es tarde para hacer memoria y denunciar a asesinos de sangre fría. Las acciones de Japón durante la Segunda Guerra Mundial son aún objeto de estudio. Por lo general, al repasar las grandes atrocidades de aquella época, solemos enfocarnos en lo cometido por el Tercer Reich, pero lo cierto es que sus socios asiáticos no escatimaron en brutalidad a la hora de aniquilar al enemigo. La masacre de Nankin es un ejemplo claro de ello, y la infame apuesta entre Mukai y Noda es solo uno de los miles de abusos que se realizaron en esas semanas entre 1937 y 1938. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido en el cual regresamos al pasado para analizar sus páginas más oscuras, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.